Es difícil pensar en llegar sin antes con mi gente contar que alimentan las ideas, te aplauden, te elogian y critican en tu andar unos me aman, otros me odian sin razón pero yo a todos les entrego el corazón, realizando la faena les dibujo a mi manera, que soy charangabanera, como Dios me bautizó luego llega la fama, muchos me reclaman y hay un Dios en la cima que siempre examina y con gran autoridad pone todo en su lugar no hay esfuerzo sin premio, traición sin castigo, es por eso que vivo mi vida tranquilo ahora gracias quiero dar a mi pueblo por hacerme popular y eh, 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 Es difícil pensar en llegar sin antes Con mi gente contar que alimentan las ideas Me aplauden, te elogian y critican en tu andar Unos me aman, otros me odian sin razón Pero yo a todos les entrego el corazón Realizando la faena, les dibujo a mi manera Eso chara en gabanera, como Dios me bautizó Y luego llega la fama, muchos me reclaman Y hay un Dios en la cima que siempre examina Y con gran autoridad, pone todo en su lugar No hay esfuerzo sin premio, traición sin castigo Es por eso que vivo mi vida tranquilo Ahora gracias quiero dar a mi pueblo Por hacerme popular Sí, yo soy la chalanda famosa La mismísima, la cubanísima El gran sueño de mi vida fue alegrar los corazones Yo te doy la melodía y tú cantas mis canciones Sí, yo soy la chalanda famosa Que como yo no hay dos, la que te hiciste popular La que te tiene en el goza rosa Hoy como ayer, yo te sigo queriendo mi bien Y sé que tú me quieres también Sí, yo soy la chalanda famosa Así soy yo La que te hiciste popular La que te tiene en el goza rosa Soy tu charanga habanera Esa que a ti te encanta Y ahora Cuba Ay, mano pa' arriba si te gusta mi charanga A charangarse Porque yo Soy cubano, soy popular Soy cubano, soy natural Y eso nadie me lo quita Y si mi fama te duele Eso nadie me lo quita No hay nada personal Soy cubano, soy popular ¿Quién me lo va a negar? Que eso nadie me lo quita No hay nada personal Yo quiero que Eso nadie me lo quita Que esa vacila Soy cubano, soy popular Para la luna Para la luna Que eso nadie me lo quita Que original Eso nadie me lo quita Ten cuidado Porque somos Porque somos Alta peligrosidad Ay, huele a peligros Yo que tengo mi charanga Con un sello diferente Yo te lo digo Porque yo traigo la razón Y te regalo la verdad Yo, yo Yo Lo que tengo ni se compra ni se vende Y pone bueno el ambiente Alta peligrosidad A recogerse Mi charanga con un sello diferente Que todo se puso caliente Porque yo traigo la razón Y te regalo la verdad Yo que tengo ni se compra ni se vende Distinto Y diferente Alta peligrosidad Este es mi sello Mi charanga con un sello diferente Porque sigue bueno Porque yo traigo la razón Y te regalo la verdad Yo que tengo ni se compra ni se vende Porque somos Porque somos Porque somos los que somos Soy cubano Soy popular De bomba Eso nadie me lo quita Eso nadie me lo va a quitar Soy cubano Soy popular Y eso nadie me lo quita, eso nadie me lo va a quitar Soy cubano, soy popular Y eso nadie me lo quita, eso nadie me lo va a quitar Y eso nadie me lo quita, eso nadie me lo va a quitar Bomba para brindar, quien se tiene bomba para gozar Eso nadie me lo quita, eso nadie me lo va a quitar Soy cubano, soy popular